Maestro, usted que toque el arpa, jalera, tenoreteado, pa' cantar un contrapunteo como estoy acostumbrado. Escúchame, papelón, usted está recién llegado, arrímese a los bordones pa' cantar contrapunteado. Canta contrapunteo y arrimaría a los bordones, primo hermano candelario, como andará en las canciones, que están cerrando y apuré en esas presentaciones, donde los hombres cantamos robando los corazones. Robamos los corazones donde los otros cantamos, gracias a Dios y a la Virgen que ahorita nos encontramos, arpa que me rita el sueño mientras los hombres cantamos, estoy cantando con el guarico la tierra que to' soñamos. Tierra donde lo llamo estoy cantando en el guarico, con mi garganta bonita y mi verso matemático, voy a cantar esta noche con este verso tan drástico, ya que yo vengo muy poco, en eso soy esporádico. Por eso soy esporádico, ya que yo vengo muy poco, en cambio vengo bastante, con la llatura me arropo, y tengo tanto en la mente que a veces me vuelvo loco, y si miro a una muchacha y mi mozumbo piropo. Ahí vimos un papirapa cuando miro una muchacha, donde están los parranderos de San Fernando y Biruaca, nos vamos pa' Santa Rosa con arpa cuatro y maraca, este coplero de Ibrisco y el negro Alexander Tiapa. El negro Alexander Tiapa y el de Ibrisco que es coplero, aquí tienen el cantante este negro parrandero, yo como soy de la pura que bonito ha sido mi suelo, la grisapa que se escuche de todos los parranderos. Juego a los parranderos, la grisapa que se escuche, siguense comiendo el pollo para que llenen el buche, que están negros pa' pelón como unos besos de estuche, por eso es que las mujeres dicen que soy su peluche. Por eso soy peluche dicen todas las mujeres, peluche les salgo yo la dueña de mil paseres, dime quien aquí pa' delante que no quiere a las mujeres, que levanten todas las manos y que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres que me levanten las manos, pasan tan rando y apuren, nos vamos a ir temprano, a darle una serenata en las mertades del llano, al cantante angelávile ese coplero vaquiano. Ese coplero vaquiano y mañana vamos pa'l llano, mientras tanto aquí en el huálico seguro contrapuntiamos, esta noche con patrita pues yo vengo a saludarlo, y al pie del arpa sopala le quiero extender mi mano. Le voy a dar mi mano al pie del arpa sonora, sigo siendo el chaparreño, el bellero que enamora, primo candelario, peria rima en la flor de bora, es donde canta el gallito con garza y corocora. Con garza y corocora que vino a canta el gallito, yo también vengo del llano por eso es que soy criollito, esta noche estoy zumbando los versos buenos por el pico, arpa que me rinde el sueño que el contrapunteo es criollito. Con la boca el gallito arpa que me rinde el sueño, pero póngale el oído porque lo noto pequeño, no se vayase dejar con el negro chaparreño, que no es la primera vez que chaparre un apureño. Que chaparre un apureño dice no es primera vez, pero conmigo esta noche usted se va a retorcer, le voy a zumbar en el piso pa' darle hasta con los pies, y así no se meta nunca y lo vuelvo en broma otra vez. Lo vuelvo en broma otra vez cuando se meta conmigo, arpa que me rinde el sueño que el guarico es el testigo, y arpa que me rinde el chaparro, yo soy el que lo persigo, en tu pecho y mano a mano con el verso lo decido. Con el verso lo decido frente a frente y mano a mano, por eso es que cuando me sale me pongo a mi primo hermano, esta noche yo demuestro que vengo de todo el llano, ¿Dónde están esos aplausos del pueblo venezolano? Pueblo venezolano ¿Dónde están esos aplausos? Por todo el rato y castillo, usted que es un generazo, y que le ha visto mi frisco, que le voy a pegar un lazo, pa' dejarlo a patepalo como un novillo maranto. Como un novillo maranto pa' dejarlo a patepalo, arpa que me rinde el sueño porque aquí aquí nos jugamos, yo como soy cantador soy oriundo de mi llano, a todo el pueblo bonito le quiero extender mi mano. Quiero extender mi mano a cabo al pueblo de oriente, con alpacuato y maracas, entre palos y aguardientes, en el pueblo en tu cupido le voy a cantar a su gente, pa' que tengan un recuerdo de un cantante prominente. Y un cantante prominente también le dejo un recuerdo, claro que estamos cenando pues no estamos en el almuerzo, y los versos que yo sumo ni siquiera que los pienso, porque tengo una memoria y con eso los aderezo. Con eso te lo regreso porque tengo una memoria, sigo haciendo el papelón completo de trayectoria, cuando en el arco me paro salgo cantando victoria, por eso tengo mi nombre en páginas de la historia. En páginas de la historia por eso tengo mi nombre, mi verso va cabalgando porque ese nunca se esconde, y el nativo en la llanura ese no viene del hombre, y zúmbame la metáfora como cantamos los hombres. Como cantamos los hombres que le asume la metáfora, yo te la voy a zumbar con unas palabras drásticas, para que tengan recuerdo que le voy a pasar rastra, un llanero como yo nunca se pone corbata. Nunca se pone corbata un llanero como yo, y el papa que está ganando fue el que aquí usted se encontró, arpa que me rinde el sueño que ya le pegó la voz, nos manda un pollito azúte donde estoy cantando yo. Cuando estoy cantando yo no gana un pollito azúte, le voy a pedir un favor, a mí no se van a ajuste, que le voy a poner un lazo, usted no es el que me escupe, ni le ando buscando pleito para eso, para que me insulte. Por eso mi mando puto en pleito yo no ando buscando, sepa que vengo tranquilo del pueblo de San Fernando, el pueblo si se emociona el día que llega mi canto, y se levantan las mujeres cuando yo alegro un parranto. Cuando yo alegro un parranto se levantan las mujeres, pero ya con papelón el hijo de Manuel Pérez, con la garganta clarita mejor dicho el güere güere, yo no soy de los samuros que rebuscan teretere. Que me buscan teretere dice que no es un samuro, en cambio yo voy cantando poco a poco y sin apuro, casi nunca me resbalo siempre piso en lo seguro, arpa que me rinde el sueño pegando brinco el cangurro. Ella no brinca el carguro, arpa que me rinde el sueño, voy a cantar en el arpa en el llano ribereño, echando una travesía en mi potro marmoleño, por las sabanas del huarico donde siempre soy el dueño. Donde siempre soy el dueño cantando en esta sabana, a saludos que yo le mando a toda mi tierra llana, vivo cantando joropo porque a mi me da la gana, y vamos a parrandear por lo menos tres semanas. Por lo menos tres semanas tenemos que parrandear, con arpa cuatro y maranca y con plero a la par, y un papelón de chaparros cantantes sin igual, hermanito Antonio Reyes nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar hermanito Antonio Reyes, los recuerdos que me quedan de aquellos granos placeres, del pueblo de San Fernando donde sobran las mujeres, y lo voy a invitar compadre quien quita y que me lo lleve. Quita y que me lo lleve lo voy a invitar compadre, a San Fernando y a puré pero que sea el día del Carmen, la fiesta de Guasimaldi ya no me saca nadie, con arpa cuatro y maraca, con guasacaca y con carne. Con guasacaca y con carne, con arpa cuatro y maraca, y si quiere usted me invita que eso es lo que a mi me encanta, mejor si andan sobrazo de bonita las muchachas, hoy estamos en tu cupido y ayer tuvimos en Sarasa. Y hoy venimos de Sarasa, tuvimos en tu cupido, eso queda muy cerquita de mi chaparro querido, son dos pueblos hermanitos que Dios te dio el mismo cuido, por eso aunque yo me vaya yo creo que no los olvido. Yo creo que yo no los olvido tampoco aunque yo me vaya, si le voy a dejar recuerdo a todita esta astarraya, y me voy a ir para un are para bañarme en sus playas, quien quita que vea una dama que de esas son las que me desmayan. O las que le desmayan, quien quita que vea una dama, que le va a dar el museo, que ya le quite la gana, de cantar un contrapunta o al pie el arpa mantuana, eso es pa' que reconozca de mis ámbolas cubanas. De mis ámbolas cubanas y eso es pa' que reconozca, lo que pasa es que no sabe lo que mi verso le sopla, arpa que me rinde el sueño con mi garganta sonora, apriétese pa' que sude porque el cigarrón atora. Porque el cigarrón atora, rópese pa' que sude, le voy a pedir un favor, deje las misisitudes, que de esa en esta sabana no se vaya más pa' pure, porque allá no lo querrán a orillas del Matillure. Por allá del Matillure, por allá pa' donde van, arpa que me rinde el sueño, siga jalando el guaral, y lo voy a invitar compadre pa'l pueblo de Pariaguán, pa' que me acompañe primo, las coplas vienen y van. Las coplas vienen y van pa' que me acompañe primo, allá me le voy cantando versos míos por racimo, que le pasará el museo del llano San Fernandino, que lo tengo al pie gelar pa' que ya casi lo elimino. Que ya casi lo elimino, que me tiene al pie del arpa, lo que pasa no le zumbo compadre, mis dos estacas, porque si lo agarro en frente segurito no me ataca, eso es pa' que reconozca un complero que remata. Un complero que remata no es pa' que reconozca, un hombre como soy yo que cambia una con las otras, cantando en el viejo el arpa, por fin la vista me sopla, porque tengo este complero que se le infarta la nota. Es que se infarta la nota dice que tiene al complero, en el arte de cantar gana el que pega primero, esta noche compadrito le rayaré el loma al cuero, pa' que no se meta nunca con que llaman museo negro. Oye, llama museo negro pa' que no se meta nunca, oígame yuna el estanga le voy a decir una pregunta, cuando pongo una parranda al pie de la camaduca, tráigame un complero bueno que buenos versos produzca. Que buenos versos produzca, tráigame un complero bueno, esta noche lo acompaño porque yo soy parrandero, arpa que siga sonando porque el parrando está bueno, y el contrapunteo va alante entre este par de compleros. El contrapunteo va alante, yo me voy poquito a poco, porque soy un navegante, en aguas del orinoco, campado y el uribante, en el tronco de la brisa, yo soy el campo volante. Yo también canto volante en el puente de la brisa, y yo vivo pintando el llano mientras mi verso aterriza, y me paro en la llanura donde manté la sonrisa, arpa que me rinde el sueño que mi complero agoniza. Mi complero agoniza, arpa que me rinde el sueño, que buena está la parranda, en el llano juariqueño, yo pienso que este muchacho me está quedando pequeño, agárrenla por las patas que el gallo no trajo dueño. Que el gallo no trajo dueño y agárrenla con las patas, con las patas le estoy dando porque este museo remata, esta noche yo lo guindo entre las cuerdas del arpa, y lo pinzo al pato en el suelo, atrás de las alpargatas. Atrás de las alpargatas lo voy a poner en el suelo, te voy a decir una cosa, cójalo como consuelo, ya lo he mirado en lagrimar, que ya no carga pañuelos, si usted no es una guabina no me va a bose el anzuelo. No me va a bose el anzuelo porque usted es una guabina, a mí me gustan las damas porque la encuentro divina, le vivo cantando alegre cuando mi verso domina, yo soy un complero alegre, usted es el de las guabinas. Usted es el de las guabinas y usted es un complero alegre, pero yo hago papelón, el que de vista se pierde, como hago para no cantar allá en la sabana verde, donde canta papelón yo creo que nada se pierde. Yo creo que nada se pierde donde canta papelón, me gusta cantar en el arpa cuando se baja un varón, yo no vivo pregonando que aquí yo seré el campeón, pero si canto pa'lante poniéndole corazón. Poniéndole corazón cuando yo canto pa'lante, oígame compadre mío aquí tengo el contrincante, te chope chica la cara pero creo que no me aguante, soy un gallo de dos lunas, de creciente y de menguante. De creciente y de menguante soy un gallo de dos lunas, y yo lo estoy esperando que el que sabe no se apura, sepa que soy cantador con la garganta segura, y le vivo cantando al llano que bonita es mi llanura. Eh, bonita es mi llanura, le vivo cantando al llano, escúchame negro estanca, si no marchamos temprano, con rumbo pa' Maracay, sigo cantándole al llano, para que sepan que soy el complero más huaquiano. Para que sepan que soy el complero más huaquiano, acabo de botar la rima, me disculpa primo hermano, son las cosas favoritas bonitas que tiene el llano, me disculpa nuevamente, permite darme su mano. Permita darle la mano, le permita nuevamente, no vaya a agarrar la cuerda que le va a pegar corriente, porque ya a mí me pegó, por eso es que estoy latente, y me sale un puño a verso como el agua bien caliente. Como el agua bien caliente y me sale un puño a verso, por eso que compadrito, con cualquiera yo converso, si me ataca la corriente, ahí es cuando me enderezo, y si me da el corrientazo, yo los versos ni los pienso. Yo a lo abierto ni los pienso, si me suelto un corrientazo, corriente me paga mi cuento de unos ojazos, y una muchacha bonita de esas que tengan cuerpazo, me acuerdo cuando llanero, que yo no pelaba un lazo. Que yo no pelaba un lazo, me acuerdo cuando llanero, yo también vivo recordando aquel estado que quiero, apure siempre, se apure, dice un refrán verdadero, y el aplauso que se escuche de todos los que vinieron. Todos los que vinieron, el aplauso que se escuche, como se escuche en el llano del ganado el barajuste, con la soga punta y canto cuando le ponen el buste, y un llanero como yo pa' que mejor le resulte. Pa' que mejor le resulte un llanero como yo, del arpa que está sanando y eso es lo que canto yo, arpa que me rinde el sueño si un complero se encontró, le estoy zumbando los versos pa' que reconozcan yo. Pues reconozcan yo para zumbarle los versos, que me le pasó el musiu, que se me quedaba ileso, le voy a hacer una pregunta, no se moleste por eso, ¿cuánto vale una caricia en la cárcel de los besos? En la cárcel de una beso, ¿cuánto vale una caricia? Se la contesto temprano, mejor dicho bien deprisa, eso lo que tiene el valor es me ha dicho una sonrisa, que me lo brinde una muchacha cuando mi mano acaricia. Cuando ella no lo acaricia que lo brinde una muchacha, y gritándole un pajarillo, cantando una guacharaca, como canta el camparreño y los bordones del arpa, dicen que el sombrero es primo de Correa y Alpargata. De Combrero y Alpargata dicen que el sombrero es primo, llanero soy yo copale cuando en el arpa me arrimo, y es que no tengo la culpa de cantar tan relancido, y es que pongo a los contrarios cuando converso domino. Cuando converso domino soy el carrito al contrario, sigo siendo el papelón el de la copla del sicario, ya tengo este museo negro en tiro del diccionario, recuérdese del cantar que soy gallo y comisario. Que soy gallo y comisario y acuérdese del cantar, yo no le estoy preguntando, no me debe contestar, afínquese a los botones porque lo voy a jalar, y eso es pa' que reconozca el buen arte del cantar. El cantante en el cantar es pa' que reconozca, ya le voy a poner la suelta a novilla preñosa, y la de guapa se palo pa' que me engrase de bosta, le voy a pedir un favor que se ponga pila y mosca. Que se ponga pila y mosca me voy a pedir un favor, yo no lo estoy ofendiendo aquí al pie del diapasón, cante claro y serenito así como canto yo, que le canto con la memoria a pura raza y pulmón. Pura raza y pulmón le canto con la memoria, pa' que se aclare la vista de bajugues zanahoria, o cante con papelón que aquí no tiene retoria, yo canto porque me gusta y cuento con mi trayectoria. Porque con mi trayectoria yo canto porque me gusta, me gusta cuando al contrario me corre y me va a la justa, porque le sumo la zona donde comienza la nuca, se lo juro compadrito que ese no se sale nunca. Que ese no se sale nunca, se lo juro compadrito, yo le digo al bucio negro que lo tengo bajitico, le voy a pegar un lazo pa' dejarlo matadito, con la navaja que cargo aunque sea el cuero le pico. Aunque sea el cuero le pico dice que vaca le canto, yo también canto joropo alegrado en el parrando, y yo me hable de llano porque vivo trabajando, hábleme de vaca gorda, eso estoy yo preguntando. Hábleme de vaca gorda, el toro cuando está fuerte ni la manteca le estorba, y el papel lo da el tapado que se lo enrolla la colba, y cuento jalo el torete la vuelta y no coge forma. La vuelta y no coge forma cuando yo agarro el torete, pero cuando voy al llano seguro nadie se mete, evite mi compadrito que menudo aquí lo priete, le voy a zumbar un verso que hasta le estorben los dientes, que hasta le estorben los dientes le voy a zumbar un verso, ni que me zumba veneno yo con el dolor me tuerzo, a mi me gusta que entas se escuche en el universo, que el papelón del chaparro yo con loco no converso. Yo con loco no converso el capante del chaparro, yo vengo de la llanura pero no me estorba el barro, cuando me llama canta yo nunca sufro catarro, y tengo dominadito al papelón del chaparro. Al papelón del chaparro lo tiene dominadito, no piensan que me arrincona brincando y pegando gritos, cantene bueno y sabroso así igual de serenito, que el gallo lo tengo abajo y no le metigo el pico. Y no le metigo el pico el gallo lo tiene abajo, pero cuando se descuide por Dios santo me rebajo, una cocha si le digo mi verso no es concha de ajo, si cuando me busque por aquí me le voy por otro tajo. Me le voy por otro tajo si me buscan por aquí, en San Fernando y Apurejo es que yo te conocí, en una licorería me llamaste a cantar a mí, o sería que se te olvidó la paliza que te di. La paliza que te di sería que se me olvidó, y cómo me voy a cortar si eso nunca sucedió, a mí me hacía los bordones, cante como canto yo, ese fue el compadrito que fui el que lo revolcó. Que fui el que lo revolcó, acuérdese compadrito, y que venga acompañado con la garganta vitico, y que me canta bien duro cual carro de palmarito, aquí lo estoy esperando, pecho a pecho y pico a pito. Y me viene de chico a tico, dice que me está esperando, se olvidó lo que desde el de otro se está recordando, y ya nombró hasta vitico, bien dijo lo está llamando, está bajando conmigo que lo está derrotando. El que lo está derrotando está cantando conmigo, ahí le está en el camino, que poco a poco lo sigo, ahora que usted va a saber que yo le sirvo de abrigo, si al pie del arpa llanera el guarico es el testigo. El guarico es el testigo al pie del arpa llanera, esta noche se lo juro le voy a dar una vela, ni que sea usted el más famoso de todita Venezuela, como me zumban a un loco este piazo huele pega. Este piazo huele pega como me zumban a un loco, yo no ando hueliendo, pega ni ando comiendo mocos, yo ando cantando en el arpa, entre pasaje y joropo, y aporreando a los copleros, pese a pecho y pico a poco. Frente a frente y poco a poco, y aporreando a los copleros, yo pienso que el papelón ya le está pegando miedo, ya se le enredó la lengua, le estoy mirando el enredo, eso es pa' que no se meta nunca con este criollo coplero. Con este criollo coplero sepa que no se meta, yo soy tu papa cantando, usted lo sabe poeta, y me falta los respetos que ni la mano me besa, buscando que yo le ponga una cacheta en la jeta. Una cacheta usted en la areta dice que al gallo le pongo, sepa amigo papelón que a ninguno me le escondo, esta noche lo pisoteo lo voy a llevar hondo, y eso es pa' que reconozca que soy un negro geliondo. Esto es un negro geliondo, eso es pa' que reconozca, usted puede ser oloroso, pero eso a mí no me importa, si usted carga geletina, le van a caer las bocas, y más atrás los amuros para comerse esa torta. Para comerse esa torta va a callar los amuros, esos versos aprendí o no me llega a mi conjuro, cante como canto, yo que soy negro canto duro, y va a pegarle más brinco que en el desierto un canguro. Y en el desierto un canguro yo no vine a pegar brinco, oye al gallo machetero que cuando jalo me afinco, puedo cantarle con uno, con tres, con cuatro y con cinco, porque soy un negro guapo igual que Marcelo V. Igual que Marcelo V por soy un llanero guapo, yo también mi compadrito pues no le estoy preguntando, de qué tamaño es la copla hasta cuándo es el parrando, el coplero del huarico se enfrentó con San Fernando. Me metió que es San Fernando el coplero de este huarico, pero un hombre como usted lo estoy jalando a temático, para que canse conmigo porque yo sí soy bien drástico, y usted si sigue bebiendo lo van a matar los frascos. Lo van a matar los gatos, yo los sigo aquí bebiendo, yo nunca he bebido caña por eso vivo sonriendo, cante como canto yo, no cualquier actima silencio, denme un poco de comida que este hombre hoy anda hambriento. Este hombre anda hambriento que le busquen la comida, yo sabía que el museo negro buscaba y no lo podía, de ganancia papelón yo sé que lo pensaría, siga soñando compadre que el mundo no acabaría. Que el mundo no acabaría dice que siga soñando, lo que pasa es que el museo creo que ya lo está jalando, ese no se meta nunca con el pollo de San Fernando, si el público se dio cuenta que ya lo estoy revolcando. Si ya lo estoy revolcando el público se dio cuenta, hable usted con su abogado que es el que lo representa, y aquí me tienen el arpa y soy el que lo revienta, cuando usted me zumba uno ya yo le zumba un cuarenta. Yo me le zumba un cuarenta cuando usted me zumba uno, yo jalo pa' Juni estaca porque yo juego seguro, acte como canto yo que siempre vivo seguro, no me tropiezo en el día mucho menos aquí en los oscuros. Mucho menos que el guapuro no tengo pelea perdida, a usted yo le estoy cobrando bastante que me debía, de acuerdo de aquella vez en esa licorería, que le dejé la garganta por dentro bien carcomía. Por dentro bien carcomía dice me dejó garganta, yo no le debo a ninguno pues a mí me sobra la plata, lo voy a invitar pa' puré pa' que visite mi casa, y se como una carne gorda revuelta con carne flaca. Juego esta con carne flaca da como una carne gorda, yo sabía que esta coplera tenía la mente redonda, pero ya junto conmigo que voy en el agua honda, y este no es el buen caimán que la curiara me fonda. Que la curiara me fonda dice que no soy caimán, maestro siga tocando jale me duro el guaral, que esta noche estoy temblando el cuero de cuando van, unos copleros se quedan mientras estos otros se van. Mientras los otros se van unos copleros se quedan, el mundo es muy transitorio y va girando las ruedas, por eso es que el papelón le volvió a zampar otra tela, que ahora si le voy a la duro bien bucio pa' que le duela. Bien bucio para la suela dice que uno va a dar, arpa que me rinde el sueño no se me vaya a parar, a usted lo puso famoso se lo voy a recortar, fue el negro Carlos Guevara que ese ya no vive más. Ese ya no vive más el negro Carlos Guevara, que Dios lo tenga en el cielo y que con Dios se juntara, y ese gran contrapunteo que contento lo escuchara, pa' que vean el bucio negro como lo tengo en la vara. Como lo tengo en la vara pa' que vean el bucio negro, arpa que siga sonando y ya me estoy despidiendo, yo como soy cantador aquí me tienen comiendo, arpa que siga sonando que esto se está derritiendo. Esto se está derritiendo y el arpa sigue sonando, usted se está despidiendo y ya se está retirando, yo también me despedí al pie el arpa cantando, agarren su bucio negro que se los tengo cosqueando. ¡Váganlo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y los aplausos! ¡Marco Fernández! ¡Arrandeando! ¡El ídolo! ¡De los algarrobos! ¡Aplauso para los contrapunteadores! ¡Marco! ¡Arranes! ¡Arranes! Gracias.